Dios les bendiga a todos, señores. Aquí estamos ya oficialmente con todos ustedes. Muy agradecidos de Dios, de verdad muy contentos por esta oportunidad nueva que nos regala el Señor de poder impartir la palabra que hemos recibido de Él para cada uno de ustedes. Gracias a todos los que votaron, a todos los que participaron, a todos los que se mantuvieron pendientes al resultado. Quiero decirles que definitivamente esta fue una de las veces en la que observamos que hubo más cercanía entre los dos temas. Así es que nosotros solo por dirección del Señor elegimos hacer este tema primero, que como ya saben es por qué prosperan los malos. Y como también anunciamos en el día de hoy, para el día sábado 1 del mes de agosto, es decir, del próximo mes, vamos a estar impartiendo el otro tema que es el ministerio de la mujer según la Biblia. Yo quiero orar. Antes que nada quiero orar. Yo sé que nos espera una noche cargada de muchísimas bendiciones, de muchísimas respuestas por la palabra, pero es mi deseo que le dediquemos este tiempo al Señor. Así es que te invito a que me ayudes a orar y que juntos le pidamos al Padre que traiga convencimiento de su palabra a través de esta impartición. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, Dios, porque tú eres bueno. Señor, porque tú nos has escogido para la gloria de tu nombre, Señor, y por causa de ti estamos aquí, Señor. Padre, somos tuyos, te pertenecemos, nuestra vida es para ti, Señor. Señor, Padre, y queremos cada día crecer en ti, queremos cada día darte lo mejor de nosotros. Y para que esto suceda, Señor, necesitamos tus instrucciones, necesitamos tu dirección, necesitamos tu consejo. Por eso, mi rey, mi amado, mi Dios, yo te pido que otra vez seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo. Señor, tomando el control de las plataformas virtuales para ahora comunicar sabiduría, comunicar respuesta tuya, Dios, edificar el corazón de tu pueblo a través de tu perfecta e infalible palabra, Señor. Dios, vuélvete a glorificar y a ti solamente a ti te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, bienvenidos todos. De verdad, nos alegra muchísimo saber que contamos con ustedes. Entonces, quiero animarte a que si conoces a alguien que de algún modo también se ha hecho esta pregunta, que le digas ahora mismo que se conecte, que hay respuesta de Dios, que el Señor hoy va a hablar acerca de esta interrogante. Señores, que a modo de inicio tengo que decirles que no es una pregunta nueva. Esto no es un asunto nuevo que haya surgido ahora. No, señores, es un tema, es una interrogante de decenas de años, de cientos de años donde la comunidad cristiana se ha preguntado continuamente. Pero por qué le va bien a la gente mala? Por qué prosperan los malos? Si Dios es justo, si Dios ve como muchos que le sirven, muchos que se dedican a él, que le obedecen, hacen todo para agradarlo. Y a ellos pareciese que no les va tan bien como les va a algunas personas que en vez de reconocer a Dios en sus vidas, lo ofenden con su manera de vivir. Señores, si yo quiero decirles que en la Biblia hay respuesta para todo. Así es que de verdad, mire, por nada se turbe. Nunca se turbe porque el Señor tiene respuesta en su palabra para todas estas interrogantes. Pero además, cuando vamos a buscar el rostro del Señor, también su espíritu nos dirige, nos enseña, nos instruye. Así es que estoy muy contenta. Estoy bendecida de poder hoy ayudarles a entender esta parte que surge con la pregunta de por qué prosperan los malos. Es decir, yo hoy con la ayuda del Señor voy a introducirme en esta parte del texto que tiene la intención de traer respuesta a esa interrogante. Así es que como ya saben, todos listos con su libreta o su dispositivo para apuntar. Yo creo que es importante que tomemos apuntes porque como ustedes saben, se queda en nosotros aquello que registramos y repasamos y compartimos con otros. Así es que vamos a iniciar. Bueno, señores, lo primero es que como les acabo de decir, esta no es una pregunta nueva. Esto ha surgido a través de los tiempos en todas las generaciones y realmente es una pregunta válida. Es decir, Dios no se ofende con el hecho de que nosotros preguntemos por qué, por qué prosperan los malos. De hecho, hay algunos personajes bíblicos muy honrados y muy reconocidos por cada uno de nosotros que igualmente en algún momento le preguntaron esto al Señor. Y yo quiero que ustedes observen que Job fue uno de esos. Job fue uno de esos y específicamente esta inquietud de parte del patriarca Job está registrada en el libro de Job, capítulo 21, del verso 7 al verso 9, donde yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el patriarca Job. Solo para que ustedes no se sientan culpables si han tenido esa misma interrogante, les recuerdo que de Job fue que el Señor dijo que era varón justo, recto, temeroso de él y apartado del mal. Y este hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Biblia que se hizo esta interrogante, que de algún modo trajo esta queja y así lo expresa en el libro que lleva su nombre en el capítulo 21 del verso 7 al verso 9 diciendo, ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Así se sentía Job, así se sentía el hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal cuando comenzó a ver su situación, el proceso que él estaba pasando, señores, que ya ustedes saben cuál fue la raíz de ese proceso y el malestar que trajo a la vida de Job. Así es que en medio del proceso y en medio del malestar, él se hace esta interrogante diciendo, ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué les va bien a ellos? Parafraseando, mientras yo soy procesado, mientras mis vacas se quemaron, mientras mis hijos murieron, ¿Por qué les va bien a los malos? Este es el caso de Job, pero Job no fue el único que se hizo esta pregunta. Sino que también, señores, el profeta mayor Jeremías, Jeremías, el profeta usado por el Señor, ese Jeremías, quien Dios utiliza de una manera poderosa para traer un mensaje de arrepentimiento al pueblo y de quien el Señor habla. Oigan bien, en el mismo libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, diciendo, Este hombre que era profeta de Dios, santificado por el Señor desde el vientre de su mamá, igualmente se hizo la pregunta que se hizo Job. Él también dijo, pero ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué, señores? Y él era el profeta Jeremías. Y escuchen lo que dice Jeremías, capítulo 12, en el verso 1 hasta el verso 3, donde la palabra dice lo siguiente. Jeremías hablando, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso delante de ti. Así que déjame presentarte esta queja porque necesito que me respondas, dice Jeremías. Yo necesito, Señor, que tú, que te encargas de atender cuando yo te hablo. Ahora vengo donde ti con una queja. Yo vengo donde ti con una interrogante. Eso le dice Jeremías al Señor en su libro, capítulo 12, de el verso 1 en adelante. Observen esto. Señor, tú siempre me haces justicia cuando yo llevo un caso ante ti. Siempre tú me haces justicia. Y él sigue diciendo, así es que esta vez, por favor, déjame presentarte otra queja que yo tengo, Señor. Hablando Jeremías con el Señor y le dice, ¿por qué los malvados son tan prósperos, Señor? ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. Jeremías, como profeta de Dios, tenía una visión clara de las cosas. Y él, hablando de los malos, dice, Señor, Señor, ellos echan raíces. Señor, tú has hecho que a ellos le vaya bien. Y ellos te mencionan, Señor, pero tú estás lejos del corazón de ellos, porque ellos no actúan bien, Señor, pero como quieras, sin actuar bien, Señor, ellos prosperan, dice Jeremías. Entonces, observamos, señores, ya que hay una queja de parte del patriarca Job, quien era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que también hay otra queja acerca de lo mismo. En el profeta mayor Jeremías, a quien el Señor había dicho, te escogí desde el vientre de tu madre para que seas profeta de naciones. Y observen esto, señores, observen. Ahora, ¿quién más trae al Señor esta interrogante? La trae a Habacuc. Habacuc dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Esto específicamente lo registra el libro de Habacuc, capítulo 1, del verso 2 al verso 4, donde Habacuc dice lo siguiente, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Ah, pero tú no escuchas, dice Habacuc. Hay violencia por todas partes, Señor. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades, dice Habacuc? Habacuc, ¿por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales, Señor, dice Habacuc. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Tremendo. Señores, Habacuc era un profeta también. Le llamamos profeta mayor a Jeremías por el contenido profético que tiene su registro, su registro en el libro que se escribió acerca de lo que el Señor le reveló a Jeremías. Habacuc, sin embargo, está dentro de los profetas menores, pero igual sigue siendo un profeta. Recordemos que en la antigüedad el profeta representaba la voz de Dios. Habían tres cargos importantes, prioritarios en la antigüedad, que era el cargo del sacerdote, el cargo del rey y el cargo del profeta. El rey tenía como misión dirigir al pueblo. El sacerdote tenía como misión hablarle al señor de parte del pueblo. Era como un tipo de mediador que le hablaba a Dios de parte del pueblo. Pero el profeta, señores, el profeta representaba la voz de Dios en el pueblo. Y era aquel que tenía a cargo, oiga bien, traer la voz de Dios al pueblo. Mientras que el sacerdote lo que hacía era que representaba al pueblo delante de Dios. Entonces el profeta representaba a Dios delante del pueblo. Por eso, dondequiera que entraba un profeta, se entendía que se estaba recibiendo al representante de Dios en medio del pueblo. Por eso, tanta honra para el profeta Elías. Por eso, tanta honra para el profeta Eliseo. Por eso, honra para los diversos profetas en la antigüedad. Porque ese era el modo como se manejaba el oficio del profeta, así como también el oficio sacerdotal y el cargo del rey. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Ambos eran profetas. Jeremías y Abacú, los dos ungidos por el señor, con revelación del señor, pero haciéndose la misma pregunta que usted y yo, señores. Haciendo la pregunta, señor, pero está bien, gloria a Dios por lo que tú haces. Qué bueno es saber que te tenemos, Dios. Qué bueno es saber que tú nos has escogido, que somos tu pueblo. Pero, señor, hay algo que no entendemos aquí, y es, ¿por qué prosperan los malos? Así es que ya hemos visto tres cuadros, que fue Job, Jeremías, Abacú, y vamos a ver el último. El último de esos hombres ungidos del Antiguo Testamento, que igualmente se hizo la interrogante, se hizo la pregunta de, ¿por qué prosperan los malos, señor? ¿Por qué? Y este ahora fue Asaf. Asaf, señores, que escribió el Salmo 73, donde quejándose acerca de esto, él dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Asaf confiesa algo bien interesante aquí en su queja. Él dice, yo, yo envidiaba a los que prosperaban en su maldad. Yo les tuve envidia, dice el texto. Él dice, envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Así lo veía Asaf, señores. Ahora bien, el tema de esta transmisión es, ¿por qué prosperan los malos? Ya vimos que es una interrogante de todos los tiempos y que de hecho se registra en la palabra y específicamente ahora lo hemos visto a través de cuatro personajes bíblicos que son número uno, Job, número dos, Abacú, número tres, está Jeremías y el otro finalmente es Asaf. Así es que quiero que eso quede como que bien claro para que usted no se sienta culpable, para que usted no crea que es el único. Amén. Para que usted no crea que por hacerse esta pregunta usted está en pecado y que le va a caer juicio. No, hermano, el Señor conoce nuestra humanidad y Él sabe que esas cosas a veces pueden confundirnos. Pero lo bueno es que hoy Él agendó que tú estuvieras conectado en este life para edificar tu corazón a través de lo que Él trae como respuesta a esta pregunta. Vengo con el punto número dos entonces. Algunas razones por las que las personas crueles y malvadas tienen una aparente prosperidad. Ahora vamos a ver algunas razones por las que las personas crueles y maldad y malvadas, perdón, tienen una aparente prosperidad. Vamos a observar algunas de esas razones. ¿Cuántos están listos ahí? Déjeme ver. ¿Cuántos están listos para anotar, para aprender en la noche de hoy? Déjeme ver si tengo a alguien ahí listo que diga estoy listo, estoy preparado, déjeme ver quién, déjeme interactuar aquí un poquito con ustedes. Ay, pero yo estoy muy feliz de verles aquí, de verles conectado. Qué bueno que me están dejando saber que están listos. Arranquemos entonces. Punto número uno aquí es aparentemente las personas malvadas son prosperadas. Lo primero que nosotros, señores, miren, les voy a decir algo. Lo primero que nosotros debemos de identificar es el concepto que nosotros tenemos acerca de prosperidad. Porque el hecho de tener adquisiciones y bienes materiales no es ser próspero del todo. No lo es. De hecho, hay muchas personas con muchísimos bienes materiales que terminan suicidándose, que terminan en depresión sin poder salir de ella, a pesar de que se drogan, a pesar de que usan pornografía, a pesar de que hacen cosas atroces buscando llenar el vacío que tienen y no lo logran. ¿Sabes por qué no lo logran? Porque el único que puede llenar el vacío que tiene el hombre en su corazón se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. No hay otra cosa, ni siquiera hay un hombre o una mujer que pueda llenar ese vacío. Alguien en una ocasión dijo, dijo alguien que respeto muchísimo, que si la persona no entiende que fue creada y que nació para adorar al Señor, va a terminar adorando cualquier otra cosa porque fue diseñada para adorar, pero no para adorar cosas, sino para adorar a Dios. Entonces, todo el que tiene ese vacío en su corazón porque fue diseñado para adorar, cuando no está adorando a Dios, está adorando cosas y está igualmente vacío. Así es que eso no es ser próspero en términos integrales. Por amor al Señor, no confundamos el hecho de que una persona sea millonario o que tenga una mansión o que tenga un yate o que tenga un hotel privado o que tenga lo que tenga con prosperidad porque no es prosperidad integral. Esa no es una prosperidad que pueda realmente llenar lo que el hombre necesita que sea lleno dentro de él. Así es que este es el primer punto que quiero que se sepa, que quiero que se aclare. En este sentido, quiero decirles, mis amados, que la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En otras palabras, la bendición de Jehová es la que verdaderamente vuelve próspero, vuelve próspera a la persona que le tiene. Entonces, en ese sentido, hay algo que quiero que oigas. Por favor, escúchame. Mira, nosotros somos atraídos por aquello de lo que carecemos. Y esto es a su vez, esto es a su vez lo que hace que desvaluemos lo que tenemos. En otras palabras, las personas tienden a darle mucho valor a aquellos que ellos no tienen. Cuando tú careces de algo, tú lo ves y tú dices, wow, si yo tuviera eso. Mira, si yo no tengo eso, entonces yo no estoy tan bien como está aquel que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando tú careces de algo, cuando tú careces de algo, estás siempre observando que por qué aquel lo tiene y por qué tú no lo tienes. Cuando no te das cuenta de que hay cosas de mucho más valor en ti que no pueden ser adquiridas por medio de lo que aquel tiene que tú quisieras tener. En otras palabras, cuando tú entiendes el valor de lo que tú tienes, entonces tú dejas de estar mirando lo que tú no tienes y comienzas a agradecer por lo que se te fue dado. Por eso el proverbista nos aclara en Proverbios 10.22 diciendo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es que este es un principio que quiero que veas, que anotes, que oigas. Entonces, nosotros somos atraídos por aquello de lo que carecemos y esto a su vez hace que desvaluemos lo que tenemos. Lo estamos devaluando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos devaluando lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque estamos pendiente a lo que tiene otro. Entonces, de verdad, necesito que entiendas que el hecho de tener posesiones no es tener prosperidad integral. No, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, en ese sentido, voy al punto que sigue en este cuadro. Escúchame, como Satanás sabe que nosotros somos atraídos por las cosas que no tenemos, él utiliza esas cosas siempre para llamar nuestra atención. Siempre las utiliza. Siempre. De hecho, de ahí surgen las tentaciones. Recordemos que somos tentados por tres formas. A través de lo que nos gusta, a través de lo que necesitamos y a través de lo que deseamos. Gusto, deseo, necesidad. Gusto, deseo, necesidad. Por esas tres vías es que llegan la mayor parte de las tentaciones. De hecho, tenemos un cuadro interesante en este sentido. En el libro de Mateo, capítulo 4, señores, donde dice la Biblia que después de Jesús haber ayunado por 40 días y 40 noches, se le apareció el tentador a ofrecerle pan. Y dice la Biblia, específicamente lo que dice es que después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Que tuvo hambre. Y ahí mismo dice, y se le apareció el tentador. Tú sabes cuándo se le apareció el tentador a Jesús cuando él tuvo hambre. Y tú sabes para qué se le apareció para ofrecerle pan. Es decir, no había aparecido para ofrecerle pan hasta que Jesús no tuvo hambre. Igualmente va a pasar contigo hasta que algunas cosas no comiencen a atraerte. Y a tú comenzar a cuestionar de que por qué tú no la tienes. El enemigo no te va a tentar con eso porque no se ha convertido en un punto de enfoque para ti. Vuelvo a decirte, las tentaciones llegan a través de los deseos, de las necesidades y del gusto. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a ver? Igualmente comenzamos a decir, pero ven acá, yo no tengo esto, pero yo carezco de aquello. Y comenzamos a devaluar aquello que sí el Señor nos ha dado y que espera que por eso nosotros le agradezcamos. Ahora bien, yo quiero que usted oiga esto. Decíamos hace un momento que lo más importante de todo esto es entender el punto real de cuál es la verdadera prosperidad. Eso es lo primero en este sentido. Eso es lo primero, porque si no entendemos esto, entonces vamos a estar todo el tiempo confundidos en torno a esto. Entonces voy al punto número dos. ¿Por qué prosperan los malos, pastora Yesenia Ten? Punto número dos. Porque muchos de ellos no basan sus acciones en principios ni valores, señores. Las personas que no tienen temor de Dios, las personas que no tienen moral, que no tienen valores, que no actúan bajo normas y principios. Entonces, déjenme decirle, no les importa robar, no les importa falsear, no les importa engañar, no les importa traicionar, contar de ellos, enriquecerse. Es este el punto número dos y la razón por la que aparentemente nosotros vemos que prosperan los malos. Por eso te decía en el punto número uno que tienes que entender cuál es el concepto de la verdadera prosperidad, porque si tú para tener algo lo tienes que tener a base de engaño, de falsedad y de mentira, aunque eso traiga a ti aparente prosperidad, porque tú ves que tienes lujos, que tienes aquello, lo estás edificando sobre una base incorrecta, que en cualquier momento se puede venir abajo y traer a tu vida consecuencias funestas. Así es que no, amor mío, eso no es verdadera prosperidad. Vuelvo a decir el punto número dos, porque parece que las personas malvadas prosperan, no tienen valores, actúan sin principios, no tienen temor de Dios, no les importa llevarse a quien sea por el medio para ellos salirse con la suya. ¿A eso le podemos llamar prosperidad? No, amados, eso es ambición, eso es egoísmo, eso es un sistema de operar totalmente contrario a lo que es la verdadera prosperidad. Así es que ese es el punto número dos, punto número dos, ellos no tienen temor de Dios. Y te tengo que leer lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo cinco, en la versión Dios habla hoy. Quiero que escuches esto, amor, que me escuchas, que estás ahí conmigo, que de paso agradezco para que, aleluya, ustedes sepan que, que para mí vale muchísimo contar con ustedes y contar con su acompañamiento en cada cosa que hacemos para la gloria del Señor. Dicho esto, quiero que veamos juntos el versículo de Primera de Juan, capítulo cinco, verso diecinueve, donde la versión Dios habla hoy dice lo siguiente. Sabemos, sabemos, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Oiga lo que dice Juan aquí. Él dice, sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Tú que miras este live, que tienes una relación con el Señor. Dice Juan, el apóstol, en su primera carta, capítulo cinco, verso diecinueve, tú eres de Dios, que el hecho de tú estar mirando que los otros tengan cosa y tú no tienes esas cosas, que no te haga dudar que tú eres de Dios. Aquí lo más importante es que tú eres de Dios. Y Juan lo certifica en esta carta, su primera carta, cinco diecinueve, diciendo, sabemos que somos de Dios. Pero además de esto, él dice, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ay, 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 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso está tremendo, porque si estamos hablando de personas perversas que no tienen temor de Dios, quiero que usted oiga, no tienen ellos temor de Dios. No tienen principios, no tienen valores, no les importa mentir, no les importa engañar, no les importa ser desleales. Y ellos operan en ese mundo y acerca de ese mundo dice la palabra que está bajo el poder del maligno. Imagínese usted el equipo que está haciendo Satanás con todos sus servidores allá afuera. Recuerde que usted y yo, usted y yo, ay Dios, estamos en otro reino. Estamos en otro reino. Estamos en el reino de la luz, el que está representado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que estamos peleando una guerra que no es carnal, sino que es espiritual. Y ese enemigo que nosotros tenemos, oiga bien, es el que dice la Biblia que tiene el mundo entero bajo su poder. Entonces, ese sistema de mundo, ese sistema de allá afuera que está bajo el poder del maligno, te aborrece a ti que perteneces al reino de la luz. Ese sistema no está de acuerdo contigo ni con el modo como tú vives. Por eso, de hecho, a veces cuando tú tratas de hacer las cosas bien, tú te encuentras con que hay personas que te llaman tonto porque tú estás haciendo las cosas bien. Ahí se ve lo perdido que está ese sistema. Cuando tú tratas de iluminar en el lugar donde estás porque tú sabes que ahí hay mucha oscuridad, a ti te llaman tonto, a ti te llaman bobo. ¿Por qué? Porque así está el sistema. El sistema está contaminado donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. En ese sistema, ay Dios mío, hay una guerra. En ese sistema dice la palabra que el control del maligno es el que opera, mi almador a Dios. Ahora usted me dirá, pero ven acá y el señor no puede más que el maligno, claro, pero por derecho legal hasta el día del gran juicio final, señores. Nosotros vamos a tener que entender que hay ahora mismo una batalla y a Satanás se le ha concedido, se le ha delegado con autoridad obviamente limitada, como dice primera de Juan 519, el poder para gobernar y controlar los sistemas del mundo. Obviamente Dios está por encima de todo, pero también el mismo Dios respeta lo que él establece. Así es que quiero que entiendas que tú no eres hijo de tinieblas, tú no eres hija de tinieblas. Así es que es muy posible que incluso cuando tú tratas de avanzar allá afuera, tú notes que a ti te da más brega que que los impíos conseguir cosas. Y tú a veces vas a decir, pero y por qué a mí me cuesta tanto conseguir algunas cosas? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso es que usted no puede dejar de orar. Por eso es que usted no puede dejar de buscar a Dios. Pero imagínese usted en un sistema guardeado de guerra, de demonio, donde Satanás es el que se mueve, donde Satanás es el que gobierna. Señores, usted sin orar, usted sin ayunar, usted sin llenarse de Dios. Como usted le puede hacer frente a un sistema así? No hay forma. Entonces, razón número dos, por la que aparentemente prosperan los malos, ellos no tienen temor de Dios y son aliados del sistema de las tinieblas que opera en el mundo entero. Según lo que dice Juan primera de Juan, perdón, capítulo 5, verso 19. Ahora continuemos con la versión TLA en el mismo pasaje. Escuchen esto, Juan dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Ay, no, 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 no. Oiga lo que dice Juan, oiga qué revelador esto. Juan dice, señores, nosotros somos de Dios. Dios tiene cuidado de su pueblo. El Señor sabe las necesidades de sus hijos. Dios, nosotros somos de Dios. Pero Juan dice ahora, y sabemos que el resto de la gente en el mundo que no está con el Señor, que no le sirve a Dios, no soy yo que lo digo, es la palabra, dice, está dominada por el diablo. Está dominada por el diablo. De hecho, este es el modo como Satanás ata a esas personas ofreciéndole cosas. Usted sabía que hay muchas personas inconversas que quieren buscar de Dios, pero la razón por la que ellos todavía no han dado el paso es porque se les hace difícil desprenderse de todas esas ataduras con las que Satanás le tiene ligado. Ellos quieren, ellos desean, pero todavía no han tomado la decisión firme de ser libre de esas cadenas que el enemigo les ha puesto. Porque todo lo que ellos tienen viene por engaño o viene por causa de hacer cosas que no deberían de hacer, que no llevan a ningún bien, que no producen ningún fruto digno de honor, digno de honra. Y como ellos saben que tienen un desorden en sus vidas, ellos le temen al orden. Como ellos saben que viven una vida de oscuridad, ellos le temen a la luz de Dios. Como ellos saben que cuando el Señor llega, las cosas no pueden ser igual. Ellos están como que si no, todo lo mío es Dios, pero de lejito. Ellos no se entran. Ellos no tienen una profundidad en la relación que tienen con el Señor, sino que cuando quieren visitan una iglesia. Que cuando quieren hacen algún favor a algún necesitado, entendiendo que con esto de algún modo ellos se ponen a cuenta con el Señor. Y no, no, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por relación. La relación es la que tiene que dar a luz las obras. No hagas obras con el fin de tener una relación, sino haz obras por causa de tener una relación. Porque las obras no son las que van a hacer que tu relación con el Señor se establezca ni se afirme. Sino que el Señor te dice, si tú de verdad me amas, si es de verdad que tú me amas, atrévete a dejar todo lo que te ata y a venir en pos de mí. Cuando realmente nosotros hacemos esto, es cuando se demuestra que estamos dándole a Dios el lugar que a Dios le corresponde en cada una de nuestras vidas. Entonces, vuelvo a decir, la razón por la que muchísima gente no se afirma en el Señor, no se solidifica en su relación con el Señor, es porque tiene una lucha. Es porque sabe que para que la relación de ellos con el Señor se afirme de verdad, ellos van a tener que desconectarse de todas esas cosas a través de las que ellos se han atado. Porque no la han recibido de bien, sino que la han recibido de ese sistema que está allá afuera, contaminado, mi alma, adora al Señor. Entonces, observemos esto. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Este es el modo como Satanás a nosotros, los hijos de Dios, nos hace dudar de la bondad de Dios hacia nosotros. Ya te dije que la razón número tres por la que aparentemente prosperan los impíos o los inconversos o los malvados es porque ellos están aliados a ese sistema de oscuridad que está allá afuera. Pero la razón número cuatro es porque Satanás no desaprovecha nada. ¿Y qué hace él con eso? ¿Qué hace él con hacer que muchos de los que le sirven a él les vaya bien en sus asuntos, le vaya bien en sus negocios? Él utiliza esto como una carta para hacernos sentir a nosotros que al Señor no le importa lo que nosotros estamos pasando, que al Señor no le preocupa lo que nosotros estamos atravesando. Entonces, también eso es lo que está en el corazón de muchos de los hijos de Dios, porque se pusieron a observar lo que no tenían que observar, mi alma, adora a Dios y Satanás sabe que eso te distrae y comienza a utilizar esto. Y al mismo tiempo comienza a decirte, ¿y dónde está tu Dios? E incluso utiliza gente cercana a ti para que te pregunten a ti, pero si tú eres cristiano, ¿por qué tú estás como estás? Y aquel que no es cristiano, ¿por qué le va tan bien? Y es como si de algún modo esto quisiera confundir nuestra fe y hacernos tambalear. Esto fue específicamente lo que también le pasó al salmista Asaf. Y aquí en el Salmo 73, verso 3, Él dice, Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Señor, pero yo te sirvo, Señor. Señor, yo tú sabes que diera mi vida por ti. Yo he dejado todo lo que a ti te desagrada, Dios. Y ahora Él dice, wow, pero verdaderamente en vano. Yo he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Él dice, fue en vano, porque a ellos le va mejor que a mí. Ay, Dios mío, qué desenfocado estaba Asaf cuando dijo esto. Y también nosotros en algún momento que lo hayamos podido decir. Si eso en algún momento ha salido de nuestro corazón, te tengo que decir que es por causa de que no teníamos la vista en el enfoque correcto. Y te lo voy a demostrar por la palabra del Señor. Quiero decirte que hay una película, una película que yo vi hace ya muchos años, una película que batió récords y quizás también ustedes la han visto. Es la película que hizo Matt Gibson y tiene como tema La Pasión de Cristo. Y yo quiero que ustedes sepan esto. Esa película a mí me marcó. Esa película a mí de verdad me sacudió el piso. Fue algo demasiado fuerte. Yo sé que no solo a mí esa película me ministró, sino a todo el que la vio. Ahora bien, dentro de la película hay una escena que yo quiero comentarte de manera breve para enlazar esto que te voy a decir ahora. Mira, en la película hay una escena y está específicamente en la parte donde a Jesús le están dando latigazos, lo están golpeando, lo están maltratando. Todos nosotros sabemos que Jesús no merecía esto. Sabemos que él era el justo de los justos. Sabemos que lo que él estaba haciendo ahí era por amor y no porque se lo merecía. Nosotros lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Él, a pesar de que pudo haberse defendido, no se defendió. A pesar de que pudo haberse librado él mismo de eso, no se libró. Él puso su vida por amor de nosotros. Y mientras le daban latigazos, lo golpeaban, lo maltrataban. ¿Sabe lo que pasó? Hermano, ¿usted sabe lo que pasó? Que pasó en la película Satanás por el lado o por el área, por el entorno donde lo estaban golpeando y maltratando como un hijo en los brazos. Algo horrible, ese escenso es horrible porque Satanás viene desde atrás y choca mirada con Jesús en la película. Y mientras a Jesús lo están latigando y lo están maltratando, ¿sabe lo que hace Satanás? Que acaricia a su hijo, lo arropa, lo abraza como diciendo, mira lo que yo hago con mi hijo y mira lo que tu papá hace contigo. Y esa es la forma como siempre el enemigo trata de debilitar nuestra fe. Llevándonos a nosotros a preguntarnos, ¿pero dónde está Dios? ¿Será que a Dios no le duele lo que yo estoy pasando? ¿Será que al Señor no le importa lo que yo estoy atravesando, señores? Y yo quiero decirles a ustedes que esto es algo que lo vivió aún el mismo Jesús. Aún el mismo Cristo en algún momento se sintió desamparado. Se sintió, ay Dios mío, siendo oprimido por la carga del pecado que teníamos que llevar nosotros. Y él eligió llevarla, pero que en el momento que la llevaba, él pronunció la palabra siguiente en la cruz del Calvario diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista decía, todos los días mis enemigos me afrentan y me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Así es que yo sé que estoy hablando con personas que igualmente quizás tienen familias inconversas, que prosperan, prosperan en comillas, prosperan porque según ellos prosperan, porque pueden tener un carro mejor que el tuyo, una casa más grande que la tuya, quizás pueden enviar a sus hijos a una universidad mejor que la que tú puedes enviar a los hijos tuyos y ellos aparentemente prosperan. Y quizás te pregunten a ti, pero si tú eres cristiano, ¿qué pasa con tu Dios? ¿Qué pasa con tu Dios? Y yo quiero decirte, amor mío, mira de verdad que esos son, ay Dios mío, esas son atracciones, esas son maneras, esas son estrategias satánicas, satánicas direccionadas a debilitar tu fe. Ahora yo quiero que tú escuches esto, yo quiero que tú escuches esto. Acabamos de ver la manera como Asad confiesa diciendo, ¿verdaderamente en vano? Yo dije, ¿verdaderamente en vano? He limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Yo quiero que esté ahí, que ve este live, solamente piense. En algún momento el enemigo te ha dicho, pero es en vano lo que tú has hecho por el Señor. Pero ahora que tú te convertiste ahí, es que entonces a ti te están saliendo las cosas mal. Déjame usar este tiempo, esta transmisión para decirte algo. Mira, cuando el Señor llega a tu vida, Él se muda dentro de ti. Entonces lo que operaba en ti, que no era de Dios, Él lo saca desde la raíz. Cuando el Señor se muda en tu vida, todo cambia. Y es muy posible que cosas que el Señor no estableció en ti y que no vinieron a tu vida de modo legal, el Señor, porque es soberano y ahora es dueño de tu vida, Él las desarraigue. Y tú comienzas a sentir que en vez de recibir cosas, tú estás perdiendo. Pero quiero por favor recordarte esto. Antes de Dios edificar, Él primero remueve los escombros. Y antes del Señor plantar, Él primero arranca las malezas. Así es que lo que tú estás identificando o lo que el enemigo te ha querido hacer creer que es una pérdida, yo te vengo a decir de parte de Dios que no es pérdida, es el Señor arrancando la maleza de tu vida, porque todo lo que tiene apariencia de piedad, Él lo va a arrancar para que no afecte el nuevo tiempo que Él trae a ti. Aleluya. Entonces Asá dice, Señor, fue en vano. Y si te lo ha dicho Satanás a ti también, diciéndote fue en vano, repréndelo hoy, repréndelo hoy, porque de hecho yo siento que estoy hablando con personas que están vivos y están de pie porque el Señor los llamó. Porque si no fuera porque la diestra de Dios te ha sostenido, tú no estuvieras de pie hoy. Tú no estuvieras a lo mejor ni siquiera aquí, ni siquiera donde te encuentras. Entonces quiero, por favor, ahora que mires esto conmigo. Ahora ya vimos la manera como estos hombres de Dios, señores Job, Jeremías, Abacú y también Asáf, cuestionaron al Señor acerca de por qué prosperan los malos. Ya vimos en cuanto a por qué prosperan los malos, que lo primero que tenemos que hacer, el punto número uno es identificar el sentido de la verdadera prosperidad. Ya lo vimos. Lo número dos que tenemos que entender es que muchos de los que están afuera, prosperan porque carecen de valores y de principios y hacen lo que sea para obtener de manera ilegal las cosas que ellos desean. Número dos. Número tres. Observamos además aquí en esta parte que este es el modo como Satanás les ata. Así Satanás les ata a ellos para que ellos no tomen una decisión firme de servir al Señor, porque ellos se atan a lo que poseen. Las posesiones que tienen los atan. Así el enemigo los confunde, los hunde y los hace sentir que necesitan estar ahí donde los tiene. Y que si se llegan a convertir al Señor, van a perder todo porque ellos no han entendido que la verdadera bendición es la que enriquece y solo puede venir de Dios, según Proverbios 10, 22. Lo cuarto, lo cuarto, la cuarta razón por la que prosperan los malos es que este es el modo como Satanás nos hace dudar de la bondad de Dios hacia nosotros. Ahora dicho esto, Pasemos a lo próximo. ¿Cómo Dios responde a estas interrogantes? Por la palabra, pastora Yesenia Ten, ahora dígame cómo Dios responde a esto, porque a esto fue que vinimos. Observemos. Observemos esto. Jeremías, en su cuestionamiento a Dios, dice, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malos son tan próspero? ¿Por qué son tan felices los malignos? ¿Por qué, Señor? Y oigan la respuesta que el Señor le da a Jeremías acerca de esto. Él le dice, Jeremías, si te cansa competir contra simples hombres, Jeremías, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Parafraseando esto, el Señor le está diciendo a Jeremías, Jeremías, ¿por qué te pones a ver esos disparates, Jeremías? Jeremías, si eso te cansa, wow, Jeremías, si eso te agobia el corazón, Jeremías, ¿cómo tú vas a poder pelear con cosas mayores? Observen esto, Jeremías, si te cansas por competir con simples hombres, ¿cómo podrás correr con caballos, Jeremías? Señores, miren, le voy a decir algo, todo se trata de una distracción. El enemigo no quiere el pueblo de Dios enfocado en lo que él sabe, wow, que tiene el Señor para el pueblo, él quiere distraer al pueblo, y esta es una forma de distraer al pueblo, y aquí en la manera como el Señor le responde a Jeremías, está comprobado cuando le dice, si te cansa mirando para allá, no vas a poder pelear con lo próximo, deja eso, que eso no te distraiga, Jeremías, y además le dice, si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Así el Señor le responde a Jeremías, y ahora veamos la respuesta que el Señor le da al profeta Habacuc. Habacuc dice, ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar, tendré siempre que ver estas maldades, ¿por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado, y no hay justicia en los tribunales, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y el Señor responde a Habacuc diciendo, ay Dios mío, la respuesta de Dios es esta, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, hay, donde quiera que la Biblia presenta un hay, es juicio. Así es que el Señor le está revelando a Habacuc, y le está diciendo, hay Habacuc para ellos. Es que tú no entiendes, Habacuc, cuál va a ser el fin de ellos, pero déjame revelártelo, Habacuc. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida, le dice el Señor a los malvados, porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado les responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Hay de ellos. Hay de ellos porque pueden tener muebles caros hoy, pero lo han conseguido por sangre, porque pueden tener una casa lujosa en un sector privilegiado, pero lo han conseguido a base de cuadros y cosas ilegales. Habacuc viene, hay para ellos. Habacuc, y además le añade lo que acabamos de ver. Así el Señor le responde a Habacuc. Y luego de que el Señor le habla así a Habacuc, viene Habacuc con otro, con otro aire, con otra actitud. Y luego de que recibe esta palabra del Señor, Habacuc ahora dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Así respondió Habacuc, luego de que el Señor les revelara el hay de esas personas, que en un momento él decía, pero ¿por qué le va bien? ¿Por qué se llenó la tierra de ellos? Ahora el Señor les revela a Habacuc el hay que les espera. Ahora yo quiero que ustedes observen esto, observen esto. Asaf en el Salmo 73 viene diciendo, en cuanto a mí, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Ay Dios mío, casi perdí el equilibrio. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos a ver lo que está allá afuera, que perdemos el equilibrio. Dios mío. Padre, no dejes que el pueblo que recibe esta palabra se distraiga, Dios. Padre, mira, cualquier arma, cualquier dardo, cualquier forma de distracción que esté siendo utilizada por el adversario para hacer que ellos pierdan el equilibrio, yo oro para que en el nombre de Jesús sea quebrantada en la noche de hoy. Dios mío, Padre, quebranta toda distracción y a Señor que este pueblo entienda como tú quieres que ellos entiendan, que vean como tú quieres que ellos vean y quiero que oigas. Dice Asaf en el Salmo 73 del verso 2 al verso 5 diciendo, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Dice Asaf yo estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, Dice Abacú, Pareciera, Perdón, Dice Asaf, Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte que yo me quedo admirado. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Dice Asaf en el Salmo 73. Ahora oigan esto respuesta de Dios o el modo como Asaf recibe la intervención de Dios. Observemosla aquí en el Salmo 73 del 17 al 22. Ahora donde él dice hasta que entrando en el santuario de Dios. Qué bueno, qué bueno que cuando se confundió, qué bueno que cuando casi se le deslizaron los pies y cuando perdió el equilibrio, entró en el santuario de Dios. Mi alma adora al Señor. Dice aquí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Wow. Él dice yo no lo había comprendido el fin de ellos señores hasta que entré en el santuario de Dios. Fue en el santuario de Dios que yo entendí que mi corazón confundido recibió luz, que mi corazón abatido por ver toda esa bonanza para ellos y verme a mí carente de tantas cosas, se desequilibró, pero cuando entré ahí en la presencia de Dios, el Señor me trajo la respuesta. Wow. ¿Tú sabes algo, amor? ¿Te digo algo? Mira, te lo voy a decir con mi corazón. Cualquier respuesta que tú necesites tener, búscala en la presencia del Señor. Escucha esto, escucha esto. A veces cuando nosotros nos ponemos a mirar las cosas en modo humano y en modo carnal, nos pasa exactamente lo que le pasó a Zad. Perdemos el equilibrio, por poco se deslizan nuestros pies, perdemos la pasión por el Señor, comenzamos a cuestionar, ¿dónde estás, Señor? Porque es que tú no ves todo lo que yo he hecho por amor a ti, pero te tengo que decir algo. Cuando entras en el santuario, mi vida, cuando tú entras en ese santuario, ah, tu vista se transforma en visión y ya tú no andas viendo carnalmente, sino que tú tienes una visión que traspasa lo material, que traspasa lo humano, que traspasa lo que se ve. ¿Tú sabes quién tenía una visión así? La tenía Eliseo. Y dice la palabra que cuando los sirios le cayeron atrás para exterminarlo, Giesi, el criado de Eliseo, se llena de miedo. Y Eliseo ora por Giesi diciendo, Señor, ábrele los ojos a este para que él vea. Perdóname, pero yo voy ahora a pedirle al Espíritu Santo que si el enemigo te ha querido distraer a ti, enseñándote cosas que tú no tienes y que aquel sí tiene, mira, yo te tengo que decir que tú tienes cosas que ellos quisieran tener y no pueden comprar. Tú tienes la verdadera bendición del Señor, amor mío. Pero escúchame esto, yo oro para que también a ti el Señor te abra los ojos para que tú veas, para que tú tengas la visión correcta. ¿Qué dice la palabra? Que cuando Eliseo oró por Giesi, los ojos le fueron abiertos y él pudo ver el monte lleno de ángeles. ¡Wow! Con gente de a caballo que peleaban por ellos y a favor de ellos. Pero hasta que los ojos espirituales no le fueron abiertos, él no lo pudo ver. Entonces igualmente le pasó a Asaf. Él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto por deslizaderos. ¡Ay, ay, ay! No es que están prósperos, es que tú los has puesto por deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, dice ahora Asaf, perecieron, se consumieron de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan turba era yo que yo no entendía, señores. Señores, era como una bestia delante de ti, dice Asaf ahora al Señor, luego de haber entrado en el santuario del Señor. Ahora bien, escuche esto. Dios sabe, Dios sabe que esta pregunta de por qué prosperan los malos y por qué le va bien a la gente que no le sirve a Dios. Él sabe, el Señor sabe que esto nos puede desmotivar a nosotros. El Señor sabe que cuando somos nosotros tratando de buscarle el por qué y por qué y por qué, esto puede debilitar nuestro corazón, puede hacer que se apague nuestra pasión y puede confundirnos en cuanto a la compasión que el Señor nos tiene como su pueblo y como sus hijos. Entonces, escucha esto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vayamos donde Él a buscar la respuesta. Es que vayamos donde Él a buscar la respuesta. Te tengo que decir, mi almador a Dios, cuando vamos donde Dios a buscar la respuesta, entonces Él nos trae la revelación correcta acerca de la verdadera prosperidad. Yo quiero que usted diga ahora, yo no sé si tengo ahí gente que puede escribir ahí en ese chat ahora mismo, estoy bendecido. Declárelo, escríbalo ahí mismo, estoy bendecido, estoy bendecida. Alguien que lo diga, por favor, alguien que diga, tengo la bendición del Señor, yo necesito que tú lo digas, yo quiero que tú lo registres, yo quiero que se quede claro, yo quiero que se aclare en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Estoy bendecida, estoy bendecido, dilo ahí, escríbelo en el nombre de Jesús de Nazaret, proclámalo y oye esto, escucha esto. Cuando vas al santuario del Señor y buscas respuesta del Señor, Él te hace entender cuál es la verdadera prosperidad, mi almadora al Rey. Y pastora, ¿cuál es la verdadera prosperidad? ¿Cuántos están listos para oír esto? Señores, en la tercera carta de Juan, tercera, tercera de Juan, tercera carta de Juan, en el capítulo uno, versos uno y dos, Juan habla lo siguiente. Él se refiere al anciano gallo. Juan, el apóstol, el que escribe la carta, se refiere al anciano gallo diciendo, el amado, el anciano gallo, a quien amo en la verdad. Amado, le dice Juan a gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ay, espérense, porque Juan le está hablando al amado gallo que él desea que gallo prospere. Entonces, nosotros estamos hablando de que la prosperidad que vemos allá afuera es falsa. Ahora, si esa prosperidad es falsa, ¿cuál es la verdadera prosperidad, pastora Yesenia? Te tengo que decir que el término prosperar o prosperidad utilizado en este pasaje de tercera de Juan uno, uno y dos, es este. Según el griego, se traduce literalmente como buena apariencia que fluye de lo interno a lo externo. Esa es la verdadera prosperidad, es la buena apariencia que fluye de lo de adentro y se refleja afuera. Oh, Dios, lo que el apóstol Juan le está diciendo a gallo, yo quiero, gallo, que tú sepas que tú tienes un alma próspera. Y que esa alma próspera tuya te embellece, que esa alma próspera tuya hace que tú caigas en gracia, gallo. Donde quiera que tú vas, se te nota que tú estás próspero, que tú eres prosperado, aleluya, porque la prosperidad que nos da el Señor no es una prosperidad que se adquiere con cosas materiales. No la puede comprar el dinero, no la venden en un dealer, no la venden en un mall, no la venden en las tiendas de marca, no, amados, sino que la prosperidad de la que habla el Señor, aleluya, es esta. Oiga, oiga, según el griego es buena apariencia, que fluye desde lo de adentro y se refleja afuera. Es además estar agraciado, tener una gracia que atrae por causa de esa gracia el favor de los demás. Tú sabes algo, tú tienes el favor de Dios y sin tú darte cuenta, Dios ha hecho que tú, wow, también tengas el favor de los demás. Es por eso que a ti te va bien donde a otros le van mal. Es por eso que donde otros murieron, Dios a ti te ha hecho fructificar, porque tú estás próspero. Quizás no tienes una cuenta en el banco, quizás no tienes dólares, quizás no tienes euros, quizás no tienes el último modelo del año en un vehículo, quizás no tienes. Pero estás próspero, estás bendecido. Y a esto es que el apóstol Juan se refiere cuando dice al anciano gallo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así, así como prospera tu alma. Esa es la verdadera prosperidad, la que sale de adentro y se refleja afuera, la que por causa de tener hace que tú seas agraciado y que tú tengas favor delante de Dios y delante de los demás. ¿Cuántos quieren esa prosperidad? ¿Cuántos quieren? Si usted quiere esa prosperidad de Dios, escriba ahí en el chat ahora mismo, yo la recibo en el nombre de Jesús. Ya casi terminando, yo quiero que ustedes oigan esto, espérense, espérense, oigan esto, porque esto no se termina así. Señores, no todos los inconversos son malvados, no todas las personas que no sirven al Señor son son depravadas, no todos los que le va bien sin ser cristiano les va bien porque hacen las cosas incorrectas. No, señores, hay personas que les va bien sin tener todavía una relación firme con el Señor. ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque ellos actúan bajo principios y como actúan bajo principios, a ellos le va bien. Aleluya, bendito sea el Señor. Pastores que no se congregan, no, no se congregan, pero tienen una norma de vida que le honra a ellos, que hace que ellos procedan bien. Y como proceden bien, mis amados, a ellos le va bien. Entonces, en ese sentido, yo quiero que ustedes solamente escuchen esto. Cuando los inconversos realmente prosperan es porque han aplicado buenos principios a su manera de vivir, porque no todos los que no tienen todavía una relación con el Señor están en el mismo cuadro. Hay gente que son depravadas, que son capaces de lo que sea, pero hay otros que sin tener una relación con el Señor actúan correctamente y son hasta un ejemplo, discúlpenme, en su modo de vida y en su modo de proceder hasta para muchos cristianos que todavía no han desarrollado su carácter. Disculpenme, pero eso es así. Entonces, repito, cuando los inconversos que no tienen una relación con el Señor les va realmente bien, es porque han aplicado buenos principios a su manera de vida. Hay personas que lo único que necesitan es convertirse al Señor, pero señores actúan en verdad, son honestos, son esforzados y a esas personas entonces le cae el principio de esto que menciona proverbios en el capítulo 12, verso 14, diciendo las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensa. Señores, yo necesito hablar con ustedes. Escuchen esto. Ahí no dice que el arduo trabajo solo trae recompensa para los cristianos. Eso no es lo que dicen. Dice las palabras sabias producen muchos beneficios. Es decir, que a pesar de que una persona no tenga todavía una relación con el Señor, si actúa en sabiduría, esa sabiduría con la que se maneja le va a traer beneficios. Amén. Y además dice aquí y el arduo trabajo trae recompensas, no solo de los cristianos, no solo de los que se congregan, del que trabaja arduamente. El que trabaja arduamente va a tener recompensa porque es un principio, es un principio que no solo se le aplica a los cristianos. No, señores, es también para todo el que opte por hacer las cosas bien, por hacer las cosas bien. Ahora, por hacer las cosas bien, alguien no se va al cielo. Por hacer las cosas bien, la gente no, no se evita de perderse cuando no tiene una relación con el Señor. No estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que hay un principio que hace que la gente le vaya bien, a pesar de no tener todavía al Señor en su corazón. Y es el hecho de actuar bien y hacer las cosas bajo el sistema de valores y principios correctos. Amén. Casi terminando, abróchense el cinturón, porque ahora sí, es verdad que vamos. Ay, ay, ay. Ahora sí. Escuchen esto. Yo no podía terminar este tema, señores, si nosotros no evaluábamos este punto ya casi terminando, que es el siguiente. Pastora Yesenia Ten, ya vimos lo que dice la palabra acerca de por qué prosperan los malos. Ya vimos el modo como el Señor le respondió a esta gente, al grupo este de Job, Ay, de Jeremías, de Abacú y de Asaf, ¿verdad? Ahora necesito que usted escuche esto. La próxima pregunta es, amados míos, ¿por qué no prosperan muchos cristianos? Porque la pregunta no solamente debería de ser, ¿por qué prosperan los malos? Vamos a invertir eso y vamos a preguntarnos, ¿por qué no prosperan muchos cristianos? Adórale. ¿Por qué? ¿Por qué no les va bien a ellos? ¿Por qué pareciera que las cosas que ellos hacen no les salen bien si son cristianos, si son gente de Dios, si son gente que se han apartado del mundo y viven para el Señor? ¿Por qué no les va bien a muchos cristianos? Bueno, pues yo quiero que tú sepas que yo traigo ahora mismo cuatro razones específicas, entre muchas, de por qué no le va bien a los cristianos. Razón número uno, muchos cristianos, con el respeto que ustedes todos merecen, tengo que hablarte por la palabra y decirte que muchos cristianos no avanzan, no prosperan, no llegan a alcanzar nada con sus vidas. La razón número uno de todo esto es porque fíjense, son negligentes, son personas negligentes y yo quiero que usted oiga lo que dice el libro de Proverbios capítulo 10, verso 4 acerca de esto. Dice la Biblia, el que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Hay gente que son orgazanas y luego cuando nada progresa en la vida de ellos dicen, ¿y por qué será que le va bien al inconverso y a mí no? O sea, señores, vamos a ser responsable con nuestros propios actos. Nosotros tenemos que romper la mentalidad de que por el hecho de ser cristiano, todo nos va a caer del cielo, porque no es así, corazón, amor, no es así, mi vida. Escucha, vuelvo a hablarte sobre la base de por qué no prosperan los cristianos. ¿Por qué no, pastora Yesenia Ten? Número uno, son negligentes, a veces son vagos, que solamente quieren vivir del cuento, que solamente quieren echar el día de aquí para allá, de allá para acá, hermano. Si usted es cristiano, usted tiene que servir de ejemplo en su casa de laboriosidad, de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, de productividad honrada, mi almador a Dios. De hecho, la Biblia dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un impío. A veces la razón por la que mucha gente no llega a los caminos del Señor en su casa, ay no, ay pastora, no te metas ahí. Sí, tengo que, los amo, ustedes saben que yo los amo, pero tengo que predicarte la palabra. La razón por la que mucha gente no se acerca a la iglesia es porque después que muchos se convierten, se meten a vagos, a orgazanes, dicen que ahora todo Dios se lo va a mandar del cielo, señores, eso no es así. Entonces, la razón número uno por la que no le va bien a la gente cristiana a veces es porque se vuelve negligente. No quiere estudiar, no quiere aprender ningún oficio, quiere que todos se lo den, quiere que todos se lo siembren. Señores, deje eso, sea diligente. Mire, mire, ay Dios, ocúpese en aprender un oficio, ocúpese en acabar la carrera, ocúpese en trabajar, ocúpese en dedicarse a producir, aleluya, ocúpese. ¿Por qué? Porque el que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Otra versión dice, la mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. ¿Estamos listos para lo próximo? Lo próximo, ¿por qué no prosperan, pastora Yesenia, muchos cristianos? Razón número dos, por falta de iniciativa y por falta de proactividad. Por eso, ellos no prosperan. Y le voy a decir ahora con qué ejemplo yo voy a tocar esta otra parte. Señores, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo cuatro, Segunda de Reyes cuatro, la Biblia habla de un cuadro bien interesante que de hecho yo lo estuve compartiendo ahora esta semana pasada en un live que hicimos con unos pastores de Argentina. Y es específicamente el cuadro de la viuda endeudada. Recuerden que esta mujer se le muere el esposo y dice la palabra que la creedora había venido a buscar sus hijos. Y yo quiero que usted sepa que cuando ella va donde Eliseo con el problema, Eliseo no le da dinero para que ella pague. Eliseo la hace ver lo que ya ella tenía para resolver el problema. Lo que te voy a decir ahora es un principio que yo sé que Dios quiere que tú lo recuerdes. Escúchame, para cada necesidad Dios te da una materia prima. En medio de cada proceso hay algo que si tú lo notas, lo tomas y lo pones a producir, tiene el potencial de sacarte de ese proceso en el que tú te encuentras. Dios nunca hace que tú pases por un proceso si no te da un bote en medio de ese proceso para que el lago no te hunda, para que el océano no te hunda. Así es que hay un bote cerca. Encuéntralo. Oye, cuando esta mujer endeudada va donde el profeta le dice, mira, la creedora viene donde a mí se quiere llevar a mis hijos. No tengo dinero. El profeta le dice que tú tienes en tu casa y escúzame, pero yo vengo hoy de parte de Dios a decirte a ti que está pendiente de que hay aquel que abrió un negocio y le fue tan bien. Hay aquel que hizo tal cosa. Hay gente que se ponen a abrir negocio por emoción, que se ponen a abrir cosas y que porque otro la abrió. ¿Cómo tú quieres que Dios bendiga algo así? Que no fue orado, que no fue dirigido por él, que tú no te ocupaste de decir, señor, esto procede de ti. Esto realmente es lo que tú quieres que yo haga. Hay gente que están haciendo cosas a lo loco. Tú tienes dueño. Tu dueño quiere guiarte, quiere darte instrucciones. Si tú tienes un padre responsable que quiere guiarte, déjate de estar abriendo negocios a lo loco. El profeta por revelación de Dios le dice a esta mujer que tú tienes en la casa. La casa representa tu vida interna, tu vida. Y te tengo que decir que hay algo dentro de ti, algo dentro de ti que ya tú tienes, que ya se te dio, que ya se te fue provisto, que es la materia prima. La materia prima, mi amor, para que tú seas proactivo y para que tengas iniciativa para salir de la condición en la que te encuentras. Quiero que oigas la razón número dos por la que no le va bien a muchos cristianos es por falta de iniciativa y por falta de proactividad. Ya vimos el ejemplo de la viuda endeudada de Segunda de Reyes, capítulo cuatro. Tercer ejemplo. La causa por la que no le va bien a muchos cristianos es por la inestabilidad. Inestabilidad. Dice el libro de Santiago, capítulo uno, verso ocho. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Luego dice el punto número cuatro acerca de por qué que no le va bien a esta gente que son devotos cristianos, que viven ayunando, que viven orando. Señor, está perfecto lo de ayunar y orar. Eso está maravilloso. Yo soy una amante, una amante confesada de ayunar y de orar. Pero no todo es ayunar y orar. Hay que accionar también esa unción que tú recibes en oración y en ayuno. Ponla en práctica. Créele a Dios. Pídele dirección al Señor. Pídele a Dios que te abra camino, que te abra la mente para tú emprender algo que cuente con su aprobación y que cuente con su respaldo. Gloria al Señor. Entonces acerca de esto, yo quiero que tú oigas esto. Escúchame. Ya te dije que el punto número tres es la inestabilidad, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, según lo menciona Santiago en el capítulo uno, verso ocho. Lo último, quiero que lo oigas, lo último, la causa última por la que no le va bien a veces a los cristianos es esta. Por causa de su mentalidad, por la mentalidad estrecha que tienen la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo veintitrés, verso siete, porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es por causa de la mentalidad. Los cristianos a veces creen que porque son cristianos, ellos no pueden avanzar y no. Señores, le voy a decir una cosa. Vivamos como si Cristo viniera mañana. Vivamos como si Cristo viniera hoy en la noche, pero trabajemos como si le faltaran mil años para regresar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser productivos, a ser gente que lleva fruto. De hecho, Jesús en una ocasión dijo yo los he escogido para que vayan y lleven mucho fruto, fruto espiritual ganando almas, fruto del ministerio también, verdad? Desarrollando esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado, pero también fruto que podamos nosotros con ese fruto servir de proveedores a nuestros familiares y no que seamos nosotros siempre lo que tengo de que miseria, que me manden, que me den, que no tengo. Esa no es una buena representación del Señor. Entonces, excusenme con todo el respeto. Alguien me pregunta que cuál es el versículo. Bueno, déjenme ver, señores, cuatro razones por las que no le va bien a los cristianos. Número uno, negligencia. Proverbios 10.4. Número dos, falta de iniciativa y proactividad. Segunda de Reyes 4. Número tres, la inestabilidad que tienen, que se ponen a comenzar cosas y no la terminan. Comienzan carrera, luego la abandonan. Eso es una falta de respeto a su testimonio como cristiano. Oiga bien, la Biblia dice que mejor es el fin del asunto que su principio. Mire, lo que usted comenzó como príncipe no lo termine como méndigo. Aprenda a terminar lo que usted comienza. Aprenda a terminar lo que comienza. Amén. Entonces, este es el punto número tres, la inestabilidad, señores, registrada en Santiago 1.8. Y el cuatro, lo que acabamos de decir ahora, la mentalidad. Proverbios 23.7. Proverbios 23.7. Porque cuál es su pensamiento y su corazón, tal es él. Y ahora sí yo quiero que tú sepas que te tiene que abrochar el cinturón. Porque lo que te voy a decir va a doler. Escucha esto. Hay gente cristiana que tiene una mentalidad tan estrecha, pero tan estrecha, que no solo les afecta a ellos, porque ellos entienden que no tienen que hacer nada, que no, que ya Cristo todo lo hizo. Señores, Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Pero usted tiene que pagar el precio de su crecimiento y su desarrollo. Aquí, señores, vamos a ser más serio. Entonces, escuche esto, lo que le voy a decir ahora. Proverbios 23.7. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Así mismo es él. Hay una mentalidad tan errada a veces en muchos cristianos que se sienten mal cuando ven a otros cristianos siendo prósperos en todo. Así como Juan le dijo a Gallo en todo, en el alma, en lo material, en lo intelectual. Ellos dicen, ay, mira, un apóstota, hasta apóstota le llaman al que al que se vuelve proactivo, al que decide no quedarse estancado. Porque para muchos cristianos, el avanzar es parte de una apostasía, según la mentalidad de ellos. Señores, es una alarma cuando un pastor tiene un buen vehículo, porque se entiende que si es pastor no puede, tiene que andar en una carcacha. Ahora, ¿qué mentalidad es esa? El asunto con los cristianos no es lo que tienen, es el modo como lo consiguen. Yo personalmente creo que si un servidor de Dios, ya sea pastor o no, ya sea predicador o no, ya sea cristiano, laico, que simplemente se congrega o un líder de una congregación, tiene lo que tiene. El problema no es lo que tiene, es como lo consiguió. Si lo consiguió abusando, si lo consiguió poniéndose a él primero que a la obra, está mal. Ahora, si es un cristiano que se ha dado por entero a la obra, que se ha dedicado al Señor, que ha trabajado honestamente, que además produce en otras maneras honestas, ¿por qué no puede irle bien, hermano? ¿Por qué no tiene que molestar a nosotros que le vaya bien? No, pero es pecado, eso está mal, eso es, señores, es la mentalidad. Entonces, hoy el Señor viene a confrontarnos con esto, y yo termino con esto, yo termino con esto, esto ha sido una vigilia casi, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero oigan, señores, el último punto, acerca de la prosperidad que ahora tú observas, esa prosperidad de, ¿por qué le va bien a la gente mala? Te traigo noticia. Después de la muerte, se va a invertir todo este sistema, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Al llegar la muerte, la riqueza de los malos pierde su valor para ellos, y a su vez, la recompensa de los creyentes adquiere un valor eterno. Y oigan, por lo que los sacrificios temporales que nosotros estamos haciendo ahora como pueblo, traerán a los justos recompensas eternas, y los placeres pecaminosos temporales traerán a los perversos juicio eterno. Así es que, mis amados, en conclusión, no se fijen en las riquezas que ahora poseen los malos, porque llegará el día cuando serán ellos quienes desearán estar en su lugar y poseer su riqueza, que será eterna, y no pasajera como la que ellos ambicionaron aquí en la tierra. Dice el Salmo 49, verso 8, la redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. ¡Ay, Dios mío! Y señores, mis amados, cierro con esto, y dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón. Salmo 1, en la versión NTV, con esto cierro para orar. Oigan lo que dice. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Siempre dan fruto en su tiempo. Ellos dan fruto. O sea, señores, no son estériles. Se preocupan por producir, dan fruto. Y dice, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí? Que dice el salmista, estos hombres que andan bien delante de Dios, ellos prosperan, prosperan en todo lo que hacen. Oiganme, qué tremendo. Salmo 1, que ellos prosperan en todo lo que hacen. Pero ¿en qué prosperan? En lo que hacen. Ellos no pueden prosperar en cosas que no hacen. Y ese es el problema de mucha gente que quiere prosperar, pero yo no sé en qué quiere prosperar. Ay, yo quiero que Dios me prospere, pero ¿en qué te van a prosperar a ti? ¿Por qué que tú no haces nada? No estudia, no trabaja, no inicia nada. ¿En qué que tú vas a prosperar? Mira, yo tengo aquí un vaso de agua, un vaso de agua. Miren, señores, si yo pidiera a alguien de mi casa ahora que me traiga más agua, obviamente esto solamente se va a poder llenar a la mitad porque todavía me queda la mitad del vaso de agua. Si estuviera vacío, igual pudieran echarme agua. Agua aquí porque el vaso está vacío. Pero imagínense, yo dije, sin vaso aquí en la casa, tráiganme agua. Tráiganme agua. ¿Dónde se supone que me la van a echar? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Dios mío, ora por un proyecto, inicia algo, déjate de estar mirando de que quién tiene, que quién no tiene. Póngase usted a producir, hermano. Sea productivo, sea fructífero y todo lo que usted haga. Óigame que quiero que se me quede con eso en su cabecita, lo que usted haga. Ay, yo estoy aquí esperando. Desde el 2015 estoy yo esperando. ¿Esperando a quién? Te va a llegar ahí el 2030 y el 40 y tú vas a seguir esperando hasta que tú no emprendas algo. No es que yo estoy esperando en Dios y Dios está esperando en ti. Óyeme, Dios está esperando en ti. Óyeme, este es el día que Dios hizo que este live llegara a ti para que tú entiendas, vida mía, que tiene que sacudirte de ese letargo. Pero te voy a decir, hay algo que tú puedes aprender ahora. Hay muchísimas vías por las que usted puede aprender un oficio. Hay cursos gratuitos por el Internet, por todos los lados. A veces es la jaraganería, la orgazanería de la gente que no hace que ellos se inscriban ni siquiera en un curso sabatino, que terminen un bachillerato. Prepárese, fórmese, crezca y deje que Dios a usted le haga crecer. Wow, en la dirección correcta, no por imitación, no por provocación de distracciones que quién tiene ni quién no tiene. No, hermano, eso no es así. Pídale dirección al señor y cuando usted no entienda algo, entre en su santuario, porque como dijo Asaf, ya yo me voy, yo le he quitado a ustedes toda la noche. Ay, Dios mío, ya me voy. Escuchen esto como dijo Asaf, señores, que entrando en el santuario fue que él entendió todo ese problema de por qué y hacia dónde iba esta gente. Mi amor, ya no te distraigas mirando lo que no tienes que mirar. En vez de esto, pídele dirección a tu papá y dile, papá, guíame hacia lo que tú me quieres dar y hacia lo que tú quieres hacer conmigo, señor. Y él lo va a hacer. Déjame orar por ti y termino con esto. Gracias a todos por estar conectados. Gracias a estas cuatro mil trece personas que veo aquí conectadas. Gracias. Gracias por estar conmigo hoy. Gracias por estar aquí para nosotros juntos aprender de la palabra del señor. El día uno de agosto tenemos una cita, pero con un ministro que yo sé que va a venir de parte de Dios a bendecirnos a todos. Un hombre que Dios está usando poderosamente y el tema del día uno de agosto de agosto será el ministerio de la mujer según la Biblia. Así es que desde ya les digo, abróchense el cinturón porque venimos con palabra de Dios reveladora que sé y que de hecho estamos orando para que quiebre todo yugo de opresión que el enemigo ha querido poner sobre las mujeres en este tiempo. Oremos padre en el nombre de Jesús. Te doy muchísimas gracias por este maravilloso tiempo que nos permitiste tener acá. Te pido Dios por cada una de esas personas que están ahí conectadas para que seas tú a partir de hoy, señor, ayudándoles, guiándoles hacia tu deseo para ellos, Dios, encaminándoles amado de mi alma hacia tu voluntad perfecta para sus vidas, señor, que se quiebre en el nombre de Jesús toda distracción, que seas tú abriendo puertas, señor, que seas tú desempolvando todo lo que el enemigo ha querido ahogar en ellos, señor, desentierra esos talentos, desentierra el ánimo, el fervor, el avance, padre, el espíritu de crecimiento en la vida de cada uno de ellos. Dios, desentierra el ánimo, señor, gracias por tu pueblo que creo firmemente que tú levantas a partir de hoy, que tú vas a hacer que prospere en todas las cosas, así como prospera su alma, Dios. Confiamos en esto, Dios, porque son favores que te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias por ser parte de nosotros. Besos y abrazos en el nombre de Jesús. Bye, bye. Nos vemos pronto.